Compromiso. Sí, efectivamente, todas las voces presentes en nuestro programa. También la de esta mamá, recontra Gallina, que mientras está embarazada... Gallina como nuestra productora ejecutiva, ¿no? Que va colando contenido. Es la que editorializa de esta manera. Esta mamá, con la panzota embarazada, iba a la cancha, por supuesto, y termina pasando esto. A ver. Lucila lo deja, lo deja, lo deja. Y atención con esto que le pasó hoy a nuestro compañero Juan Cruz Coscarelli. Sí. Estaba haciendo una nota periodística de rigor, cómo se toma la gente el paro del subte. Ah, ahí, en la calle, cubriendo las noticias. Mucha gente enojada, porque te pasa que quedás como un bobo. Llegás a la boca del subte a toda velocidad y de pronto rebotás. Y te acordás o te das cuenta ahí de que no hay servicio. Y te encontrás con Cosca encima. Sí, sí. Señora, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? Mirá lo que le pareció a esta señora y fijate el remate, que es espectacular. Bueno, pero eso me dice que está en guerra. No, ya están lo más bien. Está bien, no, está bien. Increíble. Bueno, así nos critican, nos ríen desde Ucrania, fíjate lo que sé. Siempre hay quilombo, dice encima. Me siento afectada. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo mañana. Tina Camper y Equipaz son algo que contar. Hasta mañana.